Desde leche de magnesia a cierres, pegamentos fueron decomisados por la policía de estafas debido a que los productos se encontraban adulterados. La intervención de la mercancía se realizó cuando era trasladada en un taxi de servicio público a algunos productos de nacionalidad ecuatoriana, sin embargo se adulteraba su procedencia de fabricación. La mercancía está valorizada en 135 mil dólares americanos. También se intervino un local donde se encontró pegamentos de una conocida marca y otros productos entre sábanas y shampoos. Este es el producto ecuatoriano. Estos productos ingresan ilegalmente, evadiendo los impuestos correspondientes por la frontera norte. Así mismo, leche de magnesia marca Philips. Esta leche es el original conforme viene de la ciudad del Ecuador. Pero sin embargo acá mandan a hacer las etiquetas, cambian la etiqueta, es el mismo envase, es el mismo contenido, así mismo las tapas también lo cambian, porque esta es la tapa original y ellos van a hacer una tapa blanca y hacen un sellado a presión de tal manera que parece procedente producto peruano. Como se puede apreciar en las imágenes, estas fueron acondicionadas en el depósito del complejo policial de San Andrés. Que es importado por una empresa mexicana, pero viene hasta el Ecuador. Acá le cambian la bolsa y le ponen ya importado por este piscino del Perú, ese es lo que es totalmente falso. Así mismo, se les incautó productos como por ejemplo Distral, Acal, mandan a hacer este tipo de cajas y el envase, el producto ecuatoriano lo colocan acá en estos envases que ya son elaborados e impresos acá en la localidad. La mercadería fue puesta a disposición del Departamento de la Policía Fiscal y Estafas para las diligencias de ley.